d a un amor baja el saliente a un amor baja el saliente para que te entiendes lo que más tiene el flow para mi amigo se puede hacer esto así con la voz Guau, me encanta, que más tiene flow ¿Es reggae o no? Es como un rap reggae ¿O no? Ya ha mirado ustedes, pero creo que sí Me parece todo así, con el paisaje y todo En mi alma Yeah, yeah No sé cómo empezar El día a día sin amarte Mujer, tu desnudez Es la luz de mi tunnel Me mira con superflu... Guau, me gusta el video también Aparece todo... Por todos lados, creo que está en el agua ahí adentro El flow que está manejando cantado es tremendo Xystem C me encanta como canta Este tema lo escuché antes y pensaba que era el morodo Ah, morododo toca así Después de estos temas así Y que me han dado alas Mariboyas en el alma Mira como bailan Tan sejal Yo he hecho temas así o no con ese género O sea, rap y con eso Porque creo que ya me han dicho Porque creo que ya me han dicho Xystem C me ha hecho eso Si tú te vas Para la paz Que voy a amar sin tu mirar Estando bajo el sol Veo tu pie brillar Solo tú sabes calmar mi ser Solo tu cuerpo me hace enloquecer Quiero sentir tu piel junto a la mía Y que me... Está re grabado O sea, me gustaría también después ver la primera versión Es un tema que escucharía mucho yo, amigo Estando re tranquilo acá Vale, el truillo está épico El video como que sirve abundante para el tema Porque es muy... Como que te lleva también Te entiendo el video Tú en mi alma Yeah ¿Tuviste que tenés más temas así? Sí, es buenísimo Si yo por lo escuchaba Es buenísimo Es el raggae El downhill es diferente Ah... Bueno, yo no sé mucho así Pero sí, creo que es reggae o no? O sea, rap reggae o sí El downhill... Ese lo hizo con alguien que... Hablaba... Que hablaba... ¿Rapeaba en inglés o no? Que ese tema lo escuché mucho Pero no me acuerdo como se llamaba Chef... No sé qué era... O Head... Algo así Eso lo escuché demasiado ese tema Como cuesta vivir si tú no me besas Princesa con ojos de cristal La filueta de tu cuerpo me pone mal Mi cabeza te empieza Mi corazón te anhela Mi cabeza te piensa Mi corazón te anhela Y no puedo imaginar esto Que buen tema, amigo ¿Tienen más temas así, Chistem? O... Solo poco O sea... Solo este... Porque... ¡Buah, amigo! Que temazo Que con este estilo le queda demasiado bien Porque tiene una buena voz Estar sin té Y ver en blanco y negro Tu arco eres Hace sentir como un niño Tu cariño Y toma de mi mano Y voy en paz Dame de tu cuerpo Y quiero más Nooo... Encima en todas las redes No, amigo Es épico este tema Me gusta una banda Tómame mi mano Y que no acabe Me encanta ver y saber Como sabe tu piel suave cada vez Un amor bajo el sol Siente la alcanza Es muy... Para fumarse un perrito ahí En la playa Escuchando este tema Tomando unos mate también Nooo... Amigo... Ya está No queremos nada después de eso Ya está Quede mejor El ritmo para enamorar Solo estás tú En mi alma Y... 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 No va a Uruguay Nooo... Que acaba de ponerla ahora Y... 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 Un amor bajo el sol Siente la alcanza El ritmo para enamorar Solo estás tú En mi alma Y... 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 Igual no... Sé que era ese El... 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 Creo que... Era... Es el rapero Pero era otro tema Es que... Digo yo El chiste en sí Con el otro Que se llamaba Dancia Esco así Era buenísimo Lo pasé Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo México, Chile, Ecuador y Colombia Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Quería ir a verlo En 2021 Pensaba que iba a hacer Un saludo Que buen tema del chiste M.C. Amigo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo